Más información www.mesmerism.com Esta foto creo que es muy bien Ok, esto, aquí Mirame Un poquito más Espérame Ya, Robert ¿Estás grabando, Marco? Si Después de tu vista y todo, si yo Si, tranquilo Para acá, cuando llegue arriba, va a rocarlo Espérame aquí Me desplazo, si Muy bien ¿Yo por donde va el pitio o por el lado? ¿Por donde va el pitio o por el lado? ¿Por donde va el pitio o por el hermano? Si Vamos a subir acá arriba hasta luego Vamos a esperar los reloj sin cara Sí 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 Cuando me dijo que había más niños Me iba a querer matar ¿Cuándo traerlo? La otra Por acá, por el borde Por allá Por allá Eso Espérame ahí, en la roca Ya, Robert Este pedazo para arriba Más acá, sale más acá Ahí la roca no más, no más ahí eh. Ahí no más. Sale para acá Robert. Bien. Por arriba, muy bien. Ok. Ah no? Mira, ahí está el camino. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Todo bien? Por afuera tío, por afuera. Cuidado tío. Mira acá. Sí, por ahí por la pierna. Venga, venga. Todo bien, todo bien, ya pasó. No pasa nada, no pasa nada. Ya. Ya pasó ya. ¿Es Lucas al frente? Ya. Ya. Lucas. Por aquí, por aquí. Lucas. Por esta parte. No, ahí no más, ahí no más. No se firmen de los palos que están enterrados ah, porque son para guiarse, no para apoyarse. Tío, cuando lleguen acá se sientan un rato. Sí. Vamos. No. No, no, no. Vamos. ¿Por donde paso ahora? ¿Estamos? Sigue nomas Me falta mucho para llegar así Estamos que llegamos a la mitad No, estamos llegando ya, estamos llegando Me da un poco de susto Esta es la parte difícil Esta es la parte difícil De verdad que me da susto Ya, dejen un espacio para que pase ella Para que vea Especial de madre Me veo como de donde agarrar muco